Hola, 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 bienvenidos. En la clase de hoy vamos a ver instrumentos eléctricos. En realidad vamos a ver dos solos de la infinidad de instrumentos eléctricos que hay. Vamos a ver el amperímetro y el voltímetro. Arranquemos con el amperímetro. El símbolo para los amperímetros es ese que tenés ahí. Cuando veas ese símbolo metido dentro de un circuito se trata de un amperímetro. Y como su nombre lo indica, el amperímetro sirve para medir corrientes, intensidades de corriente. ¿Cómo se usa un amperímetro? Para medir una corriente no tenés otra posibilidad que hacer un corte en el circuito y empalmar ahí el amperímetro. Suponete que tenés este circuito y querés medir la corriente que atraviesa la resistencia 2. Entonces, para usar el amperímetro y medir esa corriente tenés que hacer un corte en el circuito al lado de la resistencia 2 y insertar ahí, empalmar en serie al amperímetro. O sea que el amperímetro tiene que medir la corriente que lo atraviesa. Y esa es la corriente que está leyendo que es la misma que pasa por la resistencia 2. Porque fíjate que quedaron en serie el amperímetro y la resistencia 2 quedaron en serie. Entonces lo que mida el amperímetro es la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia 2. Pero hay un pero, y el pero es el siguiente. ¿A vos te parece que el circuito con el amperímetro insertado es el mismo circuito original? Obviamente que no, porque el amperímetro agrega su propia resistencia. Al cambiar la resistencia en esa rama, en la rama en la que se encontraba la resistencia 2, cambia también la corriente. Entonces el amperímetro va a estar midiendo una corriente que no es la que circulaba por la resistencia de 2 antes de ser colocado el amperímetro. Es un problema. Eso se puede corregir de alguna manera, pero si vos fueras fabricante de amperímetros, ¿cómo fabricarías tus amperímetros para que ese error fuese despreciable? Los construirías con una resistencia muy, pero muy, pero muy baja. De hecho, así es como se construyen los amperímetros. Los amperímetros tienen una resistencia muy, pero muy baja. Y el amperímetro ideal, que son aquellos con los que vamos a trabajar nosotros en nuestra ejercitación y en nuestros circuitos, el amperímetro ideal, decía, tiene una resistencia igual a cero. De modo tal que estando inserto en serie con una resistencia no agrega resistencia al circuito. Y al no agregar resistencia al circuito, la corriente que mide es exactamente igual que la corriente que circulaba por la resistencia 2, y es justamente lo que queríamos medir. Los enunciados de los ejercicios te lo van a recordar. Se trata de un amperímetro ideal. La característica importante es justamente esa, su resistencia nula. Cuando enfrentes un ejercicio que tiene un amperímetro insertado, en general el enunciado te va a decir averiguar la lectura en el amperímetro. Lo que te están pidiendo es simplemente averiguar la intensidad de corriente que pasa por la resistencia que esté en serie con ese amperímetro. Si te molesta verlo, te fabricas un nuevo circuito igual al anterior, pero sin el amperímetro. Y lo que averiguas, como en cualquier otro circuito, es la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia. Es una pregunta habitual en cualquier otro ejercicio antes de haber visto instrumentos. O sea, hay que ignorarlos. Todavía me falta contarte algo más sobre el amperímetro, que lo voy a hacer al final. Pasemos al voltímetro. El símbolo para el voltímetro es ese, muy parecido al del amperímetro, pero con una V corta. Y sirve para medir diferencias de potencial. Imagínate que yo tengo este circuito, tiene apenas dos resistencias, y con el voltímetro podría medir la diferencia de potencial a la que está sometida a cualquier elemento. Para usar el voltímetro no hace falta hacer cortes y empalmes. Basta con apoyar los cables que salen del artefacto en los puntos que a mí me interese medir la diferencia de potencial. Por ejemplo, para medir la diferencia de potencial de la resistencia 1, apoyaría las... Se llaman puntas probadoras. Apoyaría los cables del instrumento en esas posiciones. Si quisiera medir la diferencia de potencial de la resistencia 2, podría apoyarlos en esos dos puntos. Y nuevamente me surge una duda existencia existencial. ¿A vos te parece que este circuito con el voltímetro apoyado en esa posición para medir la diferencia de potencial de la resistencia 2 es exactamente igual al circuito original? Nuevamente no. Porque ahí el voltímetro está agregando una resistencia, la propia del instrumento. Y hay parte de la corriente que no pasa por la resistencia 2, sino que pasa por el voltímetro. De modo tal que al cambiar la resistencia también cambia la diferencia de potencial. Entonces el voltímetro, estaría midiendo una diferencia de potencial artefacto, así se llama. No es la que pretendíamos medir. Es un problema que se puede solucionar. La idea es que por la rama en la que se encuentra el voltímetro circule la menor cantidad de corriente posible. Si vos fueras fabricante de voltímetros, qué característica eléctrica le pondrías a tu voltímetro para minimizar ese inconveniente. Obviamente, le pondrías una resistencia muy pero muy alta. Los voltímetros ideales tienen una resistencia infinita. La corriente que circula a través del instrumento es prácticamente nula. Por lo tanto, no se altera la dinámica, la electrodinámica del circuito, y la diferencia de potencial que mide, es prácticamente la misma que existe cuando no está presente. La cuestión es que teniendo una resistencia infinita, estar o no estar, no te cambia el circuito. Cuando te aparezca un circuito que tenga voltímetros, lo que podés hacer es volver a dibujar el circuito quitando el voltímetro, si te molestaba antes. A mí ya no me molestan, pero si a vos te molestan lo quitás. Y lo que te está pidiendo el enunciado, si te pide la lectura del voltímetro, es dígame cuánto vale la diferencia de potencial a la que está sometida, en este caso de nuestro ejemplo, la resistencia 2. Bien, esto es lo que tenías que saber de los instrumentos. Hoy por hoy, esos instrumentos no se consiguen. Si vas a una ferretería, a una casa de electricidad y dices, véndame un voltímetro, no existe. Lo que existe son instrumentos que se llaman multitester, que tienen integrado varios instrumentos eléctricos. Con un selector se elige en qué función lo querés utilizar. Función amperímetro, función voltímetro y otras funciones más que hay dentro del mismo instrumento. Se llaman multitesters. Y todos vienen con dos cables y puntas probadoras que vos podés apoyar en cualquier parte de un circuito que quieras investigar. Te recuerdo, para usarlo en la función amperímetro hay que cortar y empalmar en serie al amperímetro. El amperímetro tiene un cuidado más, y es el siguiente. Habida cuenta que su resistencia es nula, o prácticamente nula, si vos lo conectas a una diferencia de potencial cualquiera, una fuente, una pila, una batería, un enchufe, la corriente que va a circular es enorme. Resistencia nula, corriente enorme. Esa corriente enorme lo que va a hacer es destruir al artefacto. Y hay que salir corriendo a comprar otro, porque seguro que es prestado. Entonces el cuidado que tenés que tener es el amperímetro, siempre hay que colocarlo en serie con alguna resistencia que ya se banque el paso de la corriente. El voltímetro, en cambio, no. Podés apoyar las puntas probadoras en cualquier par de posiciones, que a vida cuenta que tiene una resistencia casi infinita, la corriente que lo atraviesa siempre es muy pequeña. Bueno, creo que no hay nada más para contarte. Espero que te sirva. Si tenés un multitester, andá y jugá con él. Yo me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.